Es que la verdad, ya no lo entiendo. Sigue pasando el tiempo y no me hace sentido. La Nati que yo conocí el primer día quería ser libre, quería ser feliz. Lo hubiese hecho sin pensarlo, sin miedo a nada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto es muy peligroso. ¿Yo? ¿Por qué? Porque es hábil, porque es hábil con sus palabras, porque enreda a quien sea, porque es capaz de convencer a quien sea con lo que sea. Gracias. La Ana de la que me habló, la de la nueva era, lo hacía sin pensar. ¿Qué? Usted es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque usted con esa labia, con esas palabras, usted convence al que sea, lo que sea. No. ¡Mamá, gracias! ¡Profesor! ¡Oh, Dios mío, ¿qué es? ¡Qué es lo que yo quiero! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué me hablas duro que solamente te estoy diciendo que vos sos un peligroso! Que vos sos un pochinchoso, ¿por qué me hablas duro? Solo te estoy... ¿Por qué me hablas duro? ¿Cuál fue la gana que te dijeron? ¿Esta es la gana? Oye, ven acá. Esta es la gana que te dijeron. Vos no vengas a mí acá a estarme diciendo que sí que es la gana que me contaron, que vos sos un chismoso. Vos, vos sos un baboso. ¡Ah, no, yo soy un chismoso! Vos sos peligroso, güey. Oye, Ana, pero ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Vos sos un pochinchoso. No te pongas en esa. ¿Qué es lo que te pasa a ti de qué? ¿Qué es lo que te pasa a ti de qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué es lo que te pasa a ti de qué? Cuenta contigo que yo me voy con mi burra. Seguí. Mi corroncha, la hornerita de la que me enamoré, la que lo haría sin pensarlo. La verdad es que tú eres mágica, mi amor. ¡Ay, bebé, tú sí eres! Dios mío, tú sí eres paquitero. Ay, bebé, háblame claro, háblame claro. ¿Pero qué? Usted es muy peligroso. ¿Qué? ¿Yo? ¿Y por qué? Usted es muy hábil. Y es capaz de convencer al que sea de lo que sea. Es cierto. ¡Ay, bebé! La Ana de la que me habló, la de la nueva era, lo haría sin pensarlo. Ay, Dios mío. ¿Qué? Es que tú eres muy peligrosa. ¿Por qué? Porque estoy completamente segura que tú eres capaz de convencer a quien sea de lo que sea con esa carita que tienes. Porque usted es muy hábil con sus palabras y puede convencer a quien sea. Ay, de lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea De lo que sea De lo que sea De lo que sea Pero quédate quieta un momento, quédate quieta De lo que sea De lo que sea Atreviado Pero vos abriste las piernas Yo pensía que me ibas Pero si yo tengo una vida fuerte, vos te gusta el crespo moreno Sí, pero vos dijiste que ibas a abrir las piernas ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué era capaz de lo que sea? ¿Pero quién se la vas a dar? ¿Cómo que quién? Podemos hacer un trío, yo soy de mente abierta Podemos hacer lo que queramos Porque usted es capaz de convencer Al que sea De que usted sirvió más que es que porque se le olvidó Usted es capaz Usted tiene una gran habilidad Para esconder duraznos Acabarse la granola Hacer pelear a Sandrita Eso te gusta, ¿no? Eh, Betico ¿Cuándo me va a transferir lo de la carrera y pues para el quirófano? Pero usted cómo me va a decir a mí que es el de la foto de perfil Si el de la foto de perfil era alto, mono, guapo y mucho menos Era así de feo y no era cojo Pero usted también me engaña a mí O sea, o sea, aquí los dos tenemos la culpa Aquí aparece Ana Perfín, 26 años Ya se dio las arrugas Una carrera actriz exitosa Ya se dio la carrera No, sea tan atrevido Usted parece un ñero Usted es inmundo Es más, usted parece peligroso ¿Peligroso quién? ¿Peligroso quién? Ahora por tiempo golpeó la mesa Ya la voy a arremeter contra usted ¿Peligroso quién? No, 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 me agredo Usted parece un desequilibrado mental Entonces yo soy un desequilibrado mental Entonces yo soy un desequilibrado Ay, no, 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 espérese No se ponga así, no se ponga así Cálmese, 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 cálmese Cálmese, 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 cálmese Cálmese, cálmese, cálmese No se ponga así, cálmese Ay, no se preocupe, tranquilo Ya, no se ponga así No, no, ¿quién en este día? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Sabes qué? Pues sí, yo soy una veterana y todo Y hace como 10 años no tengo una cita, entonces pues Pues a mí sí me gustan los locos ¿Para loco o qué? Feo Freak Fenómeno Pues loca para loco Oye mami Te voy a decir una cosa, pues que Es lo único que yo tengo claro en mi vida Oye me da pena eh, pero Oye que yo siento muchas cosas por usted Y yo le digo de frente Una vez se puede cometer errores pero cuando uno ama Ama Perdóname Pero te amo Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos Ponte al día de una con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa La casa La casa de los famosos colombianos Descarga la app de VIX Ya 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 CC por Antarctica Films Argentina